La dupla representa Del pasado no me retracto Recuerdos, vivos, imágenes, también retratos Gente que va y que viene en el momento exacto No traigo pacto con el diablo El porqué de aquel impacto Procuro no ser santo, ni ser de ningún bando Hacer presión en miles de artefactos Ritmos, sonidos, algunos que me dan asco Me caigo al frasco, me parto el casco Soy más que responsable de mis actos La vida no es culpable si se desvían los caminos La vista, laberinto, sin salida No dan tregua en estos días Largas caminatas, esquivando ratas Uniendo los mundos distintos desde aquella plaza Los seres dos hermanos de la calle son la raza Tratando de entender lo que pasa Cuando la anima pura es muy escasa Y si de rap se trata, la dupla está en la casa No busques comprender lo que apenas puedo hacer Pa' creer hay que ver Entre bombo y caja poseer Las ganas de hacerlo bien A la música soy fiel como ayer Ma' manos a la cobra Siempre es momento de hacer esto que nadie sobra Eterno movimiento descubierto de las sombras No me asombra Seguir explícito a la norma Creando formas De esto se trata La poesía escapa, se desata En un paréntesis la carta así fuerte se alza Como las manos y la ira frente a una amenaza Me tomo una cerveza pero el taza Descanzo en el sofá Con ganas de hacer nada Más que buenas rimas Miro la ventana Entre la americana Persiana Hermosa chica urbana Inspiración de música Pa'l pueblo palopana Tranquilo hago lo mío Buscando un detello Dentro de este mundo frío Frío por su mente Con el corazón vacío Que no acaba Acosada Es la raíz Con genes de mierda En busca de una especie acabada Que resuelva Supuesto problema de más mierda Prefiero la hierba Regalo de la tierra Al lado del sonido vivo Espero que lo entiendas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!